Baby, I want you to know Son artesanales Hay mentalidades que están entre madres Mientras paguen, que se desmayen Gente sin sencillo que le doy un vale Pa' que vuelvan y no se vayan pa' otro bares En mi barra hay altaminas, rochas y finas Yerba mate y buf, profeno y aspirina Hay plantas, helechos, rosas y flores Hay bucho, amantele de colores En mi barra hay decisiones divididas Quien paga, quien pide, quien ama, quien diga Hay detergente, hay lavandina Hay mucho de boca y mucha gallina Está en lo de antes y lo de siempre Hay agua fría y casi caliente En mi barra hay cuatro bafles y dos parlantes Hay seis mil millones de habitantes Nada que ver, cambiemos a parte Pero, 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 pero Basta, basta, manga de borrachos, todo basta Bueno, buenas noches, buenas noches, señora, buenas noches Buenas noches a toda la gente que está en la casa Me gusta hacer reggae, dale acá, dale acá Vamos a ver eso de la noche Va, va Ahí va, ahí va, ahí va Está linda, está linda, está linda la noche Está linda la noche, decía Alfonsina Storni El agua le daba por acá Yo sé, señora, usted no sabe quién es Pero no importa, yo ya sé igual en la casa Bueno, buenas noches, tengan todo Bienvenido Fue una semana, la verdad, bastante agitada Me peleé con algunos amigos Amigos que no sé para qué los tengo, la verdad Tengo amigos que son muy bobos, realmente Son esos amigos que cuando te llaman Se corta la llamada Y te vuelve a llamar y te dice Se ha cortado Sí, ya sé, estúpido Si me estás llamando de nuevo O el mismo, lo mismo con el audio, ¿viste? Se te está mandando un audio y le corren el dedo Ay, se envía el audio y dice Disculpa, se ha cortado Ya sé, sí, el segundo audio Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer esta noche? Vamos a pasarla bien Che, Carlita, ¿tás ahí atrás, vos? Hola, hola ¿Qué tal, magioso? ¿Todo en orden? Bien, bien Y bueno, yo aquí, mientras usted se está divirtiendo Estoy laburando como Isaura la esclava en la cocina De verdad, como tiene que ser Perfeccionando mi estilo culinario Que le encantan los hombres Póngale Y bueno, y también estoy manos a la obra Con el menú que tenemos para el bar Cuénteme Si me permite, le voy a contar Como entradita tenemos el humor picante de Agapito Sí, señor A continuación, una picada con metralleta Washington Excelente Y los peores chistes del mundo Muy bien Y de plato principal, de Casanto Una historia de amor que cada vez está más subida de tono Sí, señor Y como postrecito La tenemos a la dulce voz de Huerto Abulacio Prohibida para diabéticos ¿Dónde viene usted que entra por allá? Del baño Muy bien Está bien, tome asiento Te he escuchado hablar de tus amigos Vos vas a ver Yo que soy jubilado Estoy haciendo cola Viene alguien ¿Qué hace? ¿Qué? Te tocan la espalda y dicen ¿Usted es el último? No Usted va a ser el último Y yo soy el penúltimo Claro Qué preguntas estúpidas, mirá Ok Ay, me hace rey ¿No se acorda de lo del baño? Que voy al baño a lavarme en una estación de servicio, viste Me estaba lavando las manos Y en ese cucho uno que estaba ahí haciendo lo suyo Digamos, dentro del baño Y dice Hola, amigo Y le digo Hola Y me dice ¿Qué tal la familia? Bien, bien, che Bien, acá No sé quién era Viste, estaba atrás de la puerta Esa abuela, reconozco Digo yo ¿Tu hermana? Bien Ahí se ha casado No sé si sabés Pero bueno, sí, se ha casado hace poquito Estaba esperando un bebé Y escuchaba que murmuraba Y me subo arriba para verlo por arriba Y estaba con el teléfono y me decía ¿Para qué voy a cortar? Porque hay un boludo que me contesta todo lo que digo yo Es que Esa siempre nos sucede Siempre nos sucede ¿Ah? Siempre nos sucede ¿Qué? Vos vas viajando Y nos falta alguno ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Mirá Agapito, esto era para vos Pero se lo iba a pasar Dáselo a él Mira, lo veo detrás Que está preparado Para entrar al cajón El flaco No seas malo Es malo Cuide que vos te dicen Estreno de cine, ¿no? ¿Estreno de cine? ¿Por qué? Sí, próximamente En las mejores salas No, no No seas malo Eh, hablando de sala No, Dios ¿Sabes qué? No paramos más, señor Este tan amarrete Que el otro día me invitó a tomar café ¿Sabes dónde? Agalve ¿Qué, hijo? ¿Vos sabés qué me ha pasado? Yo he ido a un velorio la otra vez Sí Y estaba un machado Estaba la viuda ahí llorándolo, ¿viste? Llorándolo Y estaba Se va a morir Como un pajarito se me ha muerto Como un pajarito se me ha muerto Estaba el machado parado al tránsito ¿Qué le ha pasado? Parece que lo han hondeado Siempre, siempre, siempre sucede lo mismo Qué barbaridad Qué barbaridad No, a mí me voy a acordar La que estaba ahí La señora, ¿viste? Arriba del finao Y yo llorando Ay, mi marido Él era tan bueno Él era tan bueno Ay, lloraba Y le caía una mezcla de lágrimas Moco, baba, ¿viste? Así Iba cayendo arriba el finao, ¿viste? Él era bueno Y el santo macho le dice Señora, lavaba Lavaba, planchaba Era bueno Sí, no Como ese que estaba Pará, pará Sí Estaba en el cajón Viene uno Lo besa al muerto Y levanta una pata Y dice un macho Este no está muerto, papá Lo están velando de vicio Y van a gastar plata de vicio Viene otro Te lo vuelve a besar Y levanta el pie Dice, ¿quién es la dueña del muerto? Yo Dice la viuda Porque no lloran Ni una lágrima le corre Se tapan un ojo Y miran al vago Que está sentado en la Ay Lo están mirando Un vago que pintudo Y le dice ¿Usted no lo conocía a mi marido? No Primera vez que lo veo No, es que es jorobado Usted lo besa Y levanta los pies No, no Señora, señora Usted Quédese ahí nomás Miren la pausa Que para nosotros es importante Ahí va Doctor, doctor Mi mujer se creó una podadora ¿Y por qué no la trajo? Se la preste al vecino Let's go Juicio, juicio Mantenga la cautela Estos tragos son peligrosísimos Estos son los tragos dulces Que voy a decir No macha No macha Mamá No, termina meloso Parece que te macho con carmelo sugo El jugo de la jeta roja Te queda a la vuelta así Como esos jugos Que nos daban cuando éramos chicos ¿Viste? Cómo rendían esos jugos El mocoretá ¿Te acordás? No, el jugo Cancún diluido Hijo de Dios Te quedaba la jeta percudida Hasta fin de año Y tu mamá te decía ¿Por qué brindamos? Porque se acaba este jugo Mamá ya Eh, a mí me pasaba Mi vieja me daba de toma de eso Me avalizó form después No Costa ¿En serio? No sea malo No sea malo con la gente No, yo A veces caigo con la botella de whisky A la casa Y mi mujer Qué ejemplo para los chicos Mira lo que andás tomando Digo, prúbalo Lo pruebo Y dice Ay, qué asco, ¿ves? Lo que tengo que hacer Ese sacrificio ¿Qué hago para tomar? No entiendo Apá, 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 apá No Mami Ok, juicio, juicio A vernos Johnny Pacífico Sábado pasado Estaban a las chinitas Que muy locas Los babos Tranquilo Y ahora que andan en serio Están solteritas Perdón, perdón Yo la conozco a ellas Hace mucho Hicimos algunas choreadas Juntos nosotros Es verdad Muchas choreadas juntas Qué manera el Robaco A dos manos A dos manos ¿Cómo le va Huerto? Bien Un placer estar acá Compartiendo este sábado Con ustedes Escuchame ¿Usted viene a probarse Acá de cantante? Sí Porque me han dicho Que hacen un casting acá Sí, hacemos un casting Va a durar todo el año El casting Calculo yo Vamos a hacer mucho casting acá Mucho, mucho Pero sabe que no hay plata acá, ¿no? Ya sé Pero yo vengo de Honda Ok, ok Carlita Usted que lo sabe todo Cuénteme ¿La conoce la chica? ¿La conoce la chica? ¿La conoce la chica? A ver Bueno, Huerto es una gran artista tucumana Arranca su carrera a los 5 añitos Con el coro de Niños de la provincia A sus 27 años Entra en Operación Triunfo Y queda finalista Hace dos años Fue contratada Para representar a nuestro país En Nueva York Tome Donde hizo furor Con el tango argentino Tome Y en agosto Te cuento Lo trae para las clínicas Porque te recuerdo Que ella es profe de canto A Rodolfo Val Su coach en Operación Triunfo Mirá Y gran voz reconocida De Gran Hermano Tome, muy bien Está muy bien Muy bien Por Dios ¡Alto! ¡Alto! ¡Déjà vu! ¡Alto! Magioso Mirá la hora que es Y sigo acá Y sí Sigue la mocha Del bar ¿Por qué se enoja? Porque es sábado Es muy tarde Obvio ¿Quiere salir? Bueno, a ver Nosotros ya le hemos Escuchame Encima seguís con la sopita, ¿no? Pero a la gente le gusta la sopita en la cama Es la de la semana pasada Es la misma Estaba frizada No, escuchá lo que me ha pasado A ver Viene uno y me dice Mosa Hay una rana en mi sopa Una rana Mosa Hay una rana en mi sopa Y bueno, disculpe, señor Es que nos quedamos sin mosca ¡Alto! 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 Y traes cada uno a este bar Sí, es verdad Hay una caripela hoy No sabés Uno viene y me dice Mosa ¿El pescado viene solo? No, señor Se lo traigo yo Majesito Te dejo Porque me tengo que ir a cambiar Porque hoy salgo ¿Hoy salé? Bueno Vaya, cuídese por favor Tome poco Adiós Adiós Maestro ¿Cómo le va? Qué tragedia, ¿eh? Yo No, dejé un sofá sano Todo bien Déjenme adivinar ¿Usted es mago? A veces ¡Es mago! ¡Es mago! ¡Es mago! ¡Es mago! ¡Qué lindo Que viene un mago Un sábado por la noche Perdón, ¿su nombre de mago? Triple M Triple M Es como yo Soy mago Soy magioso Soy maricón Perfecto Ponele ¿Sabés jugar a las cartas? ¿Póker? Algo Sí Vamos a jugar a las cartas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cartas Diego ¿Sí? Cinco y cinco Te voy a dar una ventaja particular que es Vos vas a elegir las cartas con las que vos querés jugar Ok ¿Sí? Ok Entre estas dos, una es tuya, la otra es mía Bien Esta queda ahí Claro Entre estas dos, una es tuya, la otra va abajo Bien Entre estas dos, una es tuya, la otra va abajo Perfecto Ahora, ¿querés ver cómo te está yendo? A ver Mabe A para para papa, perfecto irijillo ¿Sí? ¿Bien? Bien Bueno Bien, bien Bueno, esperemos Así ¿Sí? Nunca me salgo No, mentira Nunca gano con este juego Ahora, te voy a pedir que por favor elijas una carta para mí Pará, pará, pará Fijate bien Siempre venís sacándola de este lado Bueno Esta va abajo No, 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 para mí Esa es para mí Perdón Ok, esta va abajo Ahora te voy a pedir una vez más que elijas otra carta para mí Ok ¿Sí? Esta va abajo Ahora te voy a pedir una vez más que elijas una carta, pero esta va a ser para dos Para mí ¿Sí? Sí Perfecto Bien Ahora te voy a pedir que elijas una carta para mí Bien Perfecto Y estaba abajo Y ahora te voy a dar una ventaja más Te voy a mostrar las cartas y vos vas a tener la posibilidad de elegir cuál de las dos querés ¿Cuál? Elijas Elijas Bien Elijas Bueno, pará que no sé Elijas ¿Sí? Perfecto Es buenísimo ¿Querés que mostremos qué es lo que te tocó? Por favor A ver ¿Sabes qué? Chicos Perdió el mago Unión se estaba a la cansa No te la puedo creer ¿Pero qué porquería? Yo solamente tengo un nueve Y un diez Y una jota Y una dama Y un rey Muchas gracias Muchas gracias Que supiera señora las cosas que pasan en este lugar Gracias ¡Apa! ¡Apa! ¡Bravo! ¡Cegua! Muy bien Muy bien Yo no te conoceré de Instagram, abono ¿No? ¡Ah! Puede ser Puede ser Dígame, ¿qué va a tomar? No, no Una pregunta ¿Venden cigarrillos? No, ningún tipo de droga Ilícita ni ilícita Ninguna nada Pero igual si quiere Yo me la llevo a comprar No sé También la puedo llevar si quiere a pasear en el auto ¿Sabes por qué no se puede comprar la inteligencia de un hombre con una moneda? No Porque no existe una moneda tan pequeña en el mundo ¡Ah, bueno! Muy bien Señora, de qué decir ahí nomás Ya venimos Ya, 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 ya Ahí venimos Ahí venimos ¡Vale, gá! No hay muchos derechos Ni el derecho 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 Municipalidad Banda del Reo Salí Seguridad Vigía a Ciudadanos Obras Públicas Pavimentación Veredas Servicios Públicos Recolección de Residuos Alumbrado Público Asistencia Social Regularización Dominial Saludo Educación Cultura Seguridad Vial Deportes y Recreación Intendente Darío Monteros Municipalidad Banda del Reo Salí La Nueva Ciudad Mamá, mamá En la escuela me dicen Cheta No importa Vamos al shopping Y te pasa todo Esta noche Te esperamos en La Cascada Como siempre La mejor música Las bandas del momento Con la gente El humor en barra Nos vamos para allá La Cascada Del Nuevo Milenio Explota Bueno Compañero Sí Cordito nada más ¿Dónde consigo un taxi por acá? ¿Taxi? ¿Va a un show? Sí Ajá, a la puerta Nomás se ha conseguido, ¿no? Eso Quédese con el vueltito Ay, gracias Un amor triple M, señores Ok Huertito Les recomiendo Que vaya ubicándose Con el maestruli Ahí José Araos Nos vemos un ratito Hasta luego Vaya nomás Bueno Y se le ha dado por cantar A todas las mujeres La mía también canta en el baño Mire usted Yo sé que todas las mujeres Cantan en el baño Pero la mía Entra con los músicos Tica No Señora Señores Señora Señores Señora ¿Con quién estoy? Con la señora Con el señor Con el señor Señor Usted quédese también Arranca la novelita Que todos están esperando Y la más comentada De las redes sociales De Casanto Una historia de amor ¡Aplausos! Cirujazo Muy rarito Andas en auto Por la avenida Vas solito A la cancha No tenés novia Vos sos comida No me andes más Con vuelta Decime todo No esperes más Yo me voy Para la bailanta Siendo el ritmo Tutá 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 Dejazo Me viajara Yo te vi Cruzar la villa Vamos a comer Un asado Un chorizo A la parrilla Te canazo Me viajara Yo te vi Cruzar la villa Vamos a comer Un asado Un chorizo A la parrilla Por la toma Una merienda Mamá Un piro con dos tortillas Por la toma Una merienda Mamá Un piro con dos tortillas Cirujá Cirujá Para el chamuyo Yo no voy A ningún lado Pero el asado Lo acepto Si en mi casa Bien cagado Y te hago Una ensalada Papá Con rúcula Y parmesano Te hago Una ensalada Papá Con rúcula Y parmesano De cana 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 ¡Vamos en vivo la guincon! ¡Queremos de dos dormir! ¡Y lavado dormito! ¡Si no me caí! ¡Activa Team! ¡Queremos uno de Checo! ¡Compro un totín! ¡Lo tomemos completo! ¡Tengo guardao! ¡Uno que me ha sobrado! ¡Del partido pasado! ¡Tormemos hasta las seis! ¡Que tengo que abrir puento! 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 ¡Alto! ¡Basta! 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 ¡Pará! ¡Surgió el amor en esta barba! ¡Todos se conocen acá! ¡Qué lindo! Bueno, mientras el amor es puro, ¿qué importa el sexo? ¡Canol! ¡Bravo! 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 Cuando tiene razón, tiene razón. Rodri, ¿cómo anda usted? Bien, pero ya va a pasar. Sí, es verdad. Todos dicen lo mismo. Siempre viene un negro y hace que pasase. Es verdad, es verdad. No, vos sabés que ando... Ando medio frustrado. ¿Frustrado? Ah, frustrado, porque... Vos sabés, yo de chico, digamos... No es que yo me dedique al humor, porque es mi vocación... Porque me... No. Tienes hambre, papá. No, en realidad... Lo hago como para no decepcionar. ¿Por qué? Eh, vení, andá. Bueno, también voy, digamos, ¿entendés? Pero yo en realidad quería ser médico. ¿Médico? Yo quería ser médico. Oye, un médico a la sala siempre... Bueno, yo no soy médico. No, no, no. Bueno, yo quería ser médico. Porque el médico tiene un poder que otra persona no tiene. Mire usted. O sea, puede... Yo puedo ser médico. Puede caer mi cuñado con un poco de to. ¿Entendés? Y yo decirle, no, hay que operarlo. Hay que operarlo. Siempre usan pa' sacar le guita la obra social. Y yo, puta, déjame, o sea... Entonces, yo quería tener ese poder. Y voy y le digo a mi papá cuando era chico, ¿entendés? Voy y le digo, papá. Porque yo con mi papá tengo una relación muy, muy... Que es memorable, una relación así con mi viejo. Porque con tu mamá es más fácil, ¿entendés? Porque vos a tu mamá le podés decir, mamá, ¿te acuerdas cuando yo estaba acá adentro? Le tocó la panza y queda un momento entrañable entre madre e hijo. En cambio, a tu papá yo no le puedo decir, papá, ¿te acuerdas cuando yo estaba en...? Eh... No, está, reflejale los huevos a mi viejo. No, no, no. Entonces... Entonces yo tengo una relación así. Le digo, papá, yo quiero ser médico. Y él me dice, no. ¿Por qué no, papá? Porque vos ya escribís bien. O sea, parece que el médico, cuando es médico, es abducido por un espíritu que está... Al lado está la secretaria con una huija diciendo, ¿qué nos quiere decir, doctor? ¿Qué nos quiere decir? Y el vago está... Clonacepam, tira, qué sé yo, cualquier cosa, ¿entendés? Entonces yo digo, bueno, si no soy médico, soy farmacéutico, que es básicamente lo mismo, ¿entendés? O sea, vos ves que el negro cae a la farmacia. Sí, estoy un poco resfriado, ¿qué puedo tomar? ¿Esto es cianuro potásico? Esto sirve para todo. El vago te va a creer. Yo lo que quiero es matar personas. Bueno, entonces yo quería ser farmacéutico. Y vos le digo, papá, si no soy médico, soy farmacéutico. Y él me dice, no, tampoco podés. ¿Por qué no, papá? Claro, me estabas cagando el sueño. Y me dice, porque vos ya leés bien. Parece que en la Facultad de Medicina hay una materia que se llama Principio de Encriptación y Codificación de la Escritura en Receta. Y en la de farmacia hay una que se llama finales de decodificación y de encriptación de la Escritura en Receta. Claro. Son correlativas. Claro. Se estudian obligados. ¿Eso sabe para qué es? Para que nuestros abuelos, los viejos que están en la casa viendo, no sepan qué mierda están tomando. No saben. Ven el rayón ahí. Entonces diferencian a las pastillas por el color de las cajas. Tienen la roja para el corazón. La azul para la diabetes. Tienen la otra roja para el otro corazón. Qué sé yo, ¿entendí? Y así, hermano, un arcoiris de la sanación al que recurre cuando se sienten enfermos. ¿Pero qué es lo que pasa? A medida que se van haciendo viejos, empiezan a perder facultades, empiezan a ver blancos y negros como los perros, se equivocan de pastillas, se produce una muerte sin nivel del índice de natalidad y mortalidad y esto genera que Mar del Plata, las Toninas y Catamarca no sean montones de gente. Esto es ideado por los intendentes de estas ciudades, por los dueños de los bingos que se llenen viejas que van a jugar para que se vayan muriendo de a poco, porque si no, después entran los tenedores libres y empiezan a comer todo lo que no han comido en la posguerra y entran y comen todo y... Tranquilo. 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 Rodi, este... Tómese un poquito más porque lo vas a tener que pagar igual. ¿Está bien? Es que es momento de catarsis. Sí, sí. Yo diría que si ya la hizo haga un fondo blanco porque nosotros ya estamos cerrando. No es que lo quiera echar, ¿no? Pero ya estamos en hora de... Pará, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La escuchamos a Huerto y después te va. ¿Está bien? Bueno, si es gratis. Es gratis, es gratis. El show es gratis porque no cobra. Señoras, señores, ¿dónde estamos? Allá. Huerto Bulacio con ustedes. Aplausos. 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 Ya no quiero verte llorar Esa noche se hace tarde y yo te espero en el bar Gracias Espectacular, que vocecita angelical ¿Se vas Rodi? Me voy, me voy No me digas Pague Quédate con el vuelto Pará, pará Y la cagada que te doy No, está bien, pará Dejate vos Tomá, bueno, este otro de 100 Para, este Ahora me deché que nada ¿Sabés qué? No me queda vuelto Te la anoto para la vuelta Vaya nomás Retire ese, tiene un 8 Gracias Gracias No, no, deja Bueno, Agapito Sí Como dijo su hermana Vamos buscando el cierre Ah, sí, te decía ella, pobrecita ¿Qué va a hacer? Vos viste cuando tus hermanos se casan Y estamos todos Qué alegría, ¿no? Porque nunca falta un hijo que dice Vos lo querés más aquel que a mí ¿Ah, sí? Y los viejos Dicen No, papá ¿Cómo va a decir eso? Los quiere a todos por igual Pero al otro le compré el auto Vos vivías gamba Lo que me ha pasado a mí ¿Ah, sí? Yo me acuerdo cuando me vestían mi viejo Imagínense en mi pie Número 36, miren Me ponían un zapato de mi hermano así Y mi viejo me palmeaba en la espalda Ya se te va a cría el pie Ya se te va a cría Y yo creía Te voy a dejar Porque ya Me tengo que ir ¿Tiene que ser chocito? No, no Tengo el caballo atado ahí en el parque No es julio Sabes que yo vivo en el campo Es verdad Y la gente del campo Ya cuando nos toca el horario Nos mandamos a mudar Agapito ¿Se lo anota también? ¿Cuál? La bebida, digo ¿Y qué? ¿Te debo algo? Escúcheme, Agapito ¿Vos querés cobrar? Ya tiene una cuenta Es una sábana tiene Nos estamos yendo Nos estamos yendo Bueno, listo Anótemelo Anótelo Anótelo Anote, por favor Gracias, Agapito Gracias Bueno Carlita ¿Vamos cerrando ya? Sí, hasta el sábado que viene Magioso Me tengo que ir volando Porque las chicas me esperan Para salir a bailar por ahí Arde la ciudad hoy Sí, señor Chau, chau Hoy es Sábado de la Noche Gente linda Gracias por estar del otro lado Yo me voy Pero volveré Y seré plazoleta Dijo Mitre Volveré Y seré repuesto Dijo Rivadavia Volveré Y seré galleta Dijo Lincoln Gente linda Nos vemos el sábado que viene Chau, chau 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 Hablo con la juguetería ¿Están cero? One, two, three Chau 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 Chau